ah todavía no empezaba a emitir pero de que empiece a emitir así sólo que yo no sabes por donde os comparto comparte por discos mejor siempre y os daría si no tenemos ningún tipo de lag venga pues entonces por aquí no se aparte por ahí si quieres yo ahora te miro por aquí a ver si se oye por bueno si se oye si se ve por aquí y empieza a transmitir y ya le ha dado o sea debería de espérate espérate que tarda algo su tiempo espera ahora ahora ya sea ahora va que si nada buenas noches a todos los pocos que estemos y los muchos que seamos y vamos a darle una pruebecilla con el dangar robo ufo que no me lo voy a pasar pero bueno vamos a poner difícil para que tenga un poco más de emoción y nada vamos a meter crédito vamos vamos a ponerlo por si lo tenemos que parar aunque no creo pero bueno ostia se me ha desconfigurado otra vez a ver si mientras entra alguien ¿con qué arcade estás jugando? con el demo eh hoy me he traído el bueno y me he traído la gala oye estoy de gala ya ya pero yo no he visto la gala ninguna foto eh ostia tengo que hacerlo si si ya 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 para que tomen nota eh para que tomen nota te lo voy a estar recordando cada día bueno ufff se va a costar un poco hacer un boxing eh hola que tal vamos a ver bueno ya has visto que lo pueden leer no hay en el chat lo pueden leer se ve las letras lo que no se ya como se oye eso no se pero luego lo miraremos pero vamos a meter los créditos y a volar lo minimizo me voy a que al disco venga a poner uy a ver como se va a ver pero sabes que me pasa correos que lo he lanzado por el youtube que hemos dejado pobre este otro si que no salió pero yo estaba que estabas probando un directo para el viernes digo mira que va que va que va es que soy un desastre correos esto es la vanguardia esto es la verdadera vanguardia entonces con tertulio de vez cuando pégale alguna puilla para que para que no se relaje pensé que el correoso no me quiere tío no me pone audio igual que me recuerda a mi primo que tira bombas tu recuérdale de vez cuando le recuerda a los directos y el correoso escucha el correoso y el y el pájaro dice si estás para trabajar si estás para jugar al arcade estás para trabajar que te parece que te parece va a subir a España el win tu paisano tu paisano quieres subir a España hostia el tío ese ese el win que grande tío que máquina pues si me tendrá que dar un margen para recuperar pues hostia ayer lo probé que jugué una partida te acuerdas y estaba despegado cambia tío salían 40 estrellas te quitaban la nave volado y hostia es un buen reto darle una vueltecita yo creo que tú estás aportando muy fuerte hoy no es que no confíe en ti yo confío en ti ayer ya vistas ya vistas que man que pues claro hay que prepararlo hay que prepararlo no puede venir sin entrenar sin entrenar sin entrenar buena noche mamarracho hostia mira pues si es de navecita este se va a poner palote yo creo que este no lo tiene este yo creo que subió lo tenía no sé si hostia hostia que pasa de estrella visto normalmente en normal te sale una que dice madre mía señor marracho porque ya me han dejado me han dejado la nave temblando y aquí me van a quitar la nave cagula putamente si es que no le da la vida si es que viene sin entrenar joder macho este no tiene la vida me gusta y a pelo me gusta y a pelo me gusta y a pelo si pero hostia uff uff way the wheel uff no pero me ha venido bien porque mira tengo ahí otra nave para recuperar el primo, el primo aquí, el tío que quiere subir a España, que te parece, se cabrita, pone la risa, pone la risa del Mogue tío, es que es brutal, esta la vez más lenta, hostia, no manches un capo ya, ayer no me la pude cargar, hoy no se escapa, hoy no se escapa, que jugador, es el Mogue verdadero o el falso? el de siempre, buen juego este, este de Nichibusso está guapo, huevos, como ha salido de ahí tío, puf, yo esta tarde le he pegado, mamarracho, esta tarde le he pegado otro directo al Blue, activo al Blue, y a la segunda me lo he hecho, ya me lo he hecho con todo esta vez, casi todo en directo, no tengo ahí guardada, el Miguel Ángel no falla, ya te digo, ya he subido a 51 seguidores, ya, vamos, me he ganado hasta Jordani, me parece extraño, Jordani ahora en dos días se hace con mil seguidores, 5 mil, ya no tengo, ya tengo, me tengo que dar ahí un toque, a ver, díselo, con la historia, donde se va a ir a Jordani, ahí no se va a ir a Andorra, yo ya no se donde va a ir Jordani, yo ya me estoy a ver, tú sabes correo, eso porque me dejaba, porque me he dejado golpear ahí, no, 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 estoy viendo, yo estoy jugando por otro lado, me está poniendo los buenos correos, no me quiere, hostias, pues eso es lo que está de moda hoy, ahí, para adentro, mira, ahí estábamos, en el primer, en el primer, en la isla de las testaciones, que secuestran ahí todos con todas, y rollo raro, eso es Miguel Ángel, en el primer agujerito, para adentro, hay que estar, para adentro, hostias, no se puede esquivar con esta nave, tío, me cago, le dijo despidiente, tío, y encima tío, me he quedado con una F solo para el jefe, que me va a joder, la culpa es del restrictor, no, no, la culpa, la culpa es de, la culpa, la culpa es del obrer, huevos que esquiva muestra ahí, fíjate el mando, fíjate el mando, el mando que pone Jordani, si eso da más puertas, que un investigador, calla cabrón, que me va a chuscar, y me chusca, me cago en la puta, no sabía, tío, no lo he visto bien, tío, el lado, ah, mierda, puta, tío, se está blandeando, se está blandeando los huevos, menú la chusca, me ha dado, hostia, ha visto como disparaba, me tenía que haber puesto la música esa de, cuando palma, espérate, espérate, no seis cabrones, porque disparan, disparan, y hostia, no se van, me cago, me cago, me cago, me cago, pero tú tenías que haber hecho una prueba, no espesas de nada, hay que venir, hay que venir sin entrenar, pues estoy, me cago en todo lo que se menea, es que, ¿sabes qué le pasa a esta mierda?, que tienes que cogerlo por el lado, y voló, voló, volar, y yo volé de él, hostia, no ha ido, tío, el desacople, me cago en el hijo de chanquete, hostias, me va a hacer echar más partida y no quiero, tío, me va a hacer echar más partida, se está llenando porque me va a hacer echar más partida, ya podemos cerrar, pues ya has visto que funciona bien, no, no, tengo que remontar, tengo que remontar, porque me ha matado, porque me ha matado, porque me ha matado, el tonto este, era un jardín, fíjate, fíjate como va al mando, fíjate, fíjate, dando vueltas ahí al descajo, ahora yo sí que va a caer, venga, muere, bastardo, a tomar, pues hasta luego, Lucas, pero es que, es que con la nave gorda, tío, a ver si, a ver si pillo alguna vidica y me rehago, venga, que, que esto las, hostias, las bolas, es que tarda mucho en abrirse, tío, el maricón, está, está como retardado hoy, hoy está maldiciendo todo el mundo, eh, porque me está robando, tío, me está robando cosas malas, no sé, yo sé que tú que lo pasas de calle, pero hoy no era el día, creo, que negativo que eres, tío, claro, porque es que te gusta y toma adentro, toma adentro, y toma a hacer algo, no, eh, si lo tienes puesto en Carde, pues, joder, píjate a hacer más caso, que le explique, que es que te va a destavo, a mi, eh, tío, hay que echarle otra, con lo bien que íbamos, con lo bien que íbamos, Pues nada, señores, a la puta mierda A la puta mierda La ha venido perfecto Habrá venganza Habrá venganza, esto no puede quedar así Venga, vamos a darle caña Este vídeo hay que pasarlo por las redes sociales Vamos a darle caña, que esto no puede quedar así A ver si saco el chat que lo veo por ahí por el lado Venga, vamos a darle Venga, va Concéntrate Hostia, he metido dos créditos, bueno, da igual Uy, cuidado, que te viene a la policía de la arcade Sí, voy a tocar los huevos de la policía de la arcade Mira, tío, pero es que Mira, 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 mira como ha empezado Dios, ha empezado peor Pero no ha ni en estado puro Ha empezado peor Para todos los jugadores Parece, parece que está Con el estudio ¿Has visto cómo ha empezado, tío? Parece que ha estado bajo, Jordán, tío Parece que ha usado del chinchone hoy Pero si es que me ha pegado el arroba, mía, mía, otra vez, tío 300 estrellas, tío, madre mía Las partidas de mamadicto Solo empezar, solo empezar, tío Me ha lanzado hoy la máquina, tío Estrellas, tío, venga, no me jodas Cómo se nota, tío, que es tan difícil, tío Uf, vamos a darle, venga Me he quedado, pero después de haber hecho el primer jefe perfecto, tío Así que es verdad Pereira, vamos live Mira que soy, mira que soy cabrones Otra vez, otra XXI Otra pasada de estrellas, tío Me caos la puta, tío Parece esto un juego de niñas, tío la leche tú estás viendo todo lo que me están lanzando las ganas que tienen de matarme tío estás perdiendo espectadores así que verdad si lo que estoy perdiendo son vidas y con el culo tío no me lo podía hacer tía ya las bolas estas también son chungas uff mierda hostias me cago en la mente debería de quitar el capte ese que tendría que quitar el capte ese de poner y termina el primer look no pues esta partida tengo también las estrellas como se pone directo con contertulio bronca y eso no tiene que ver si es de los otros tres los huevos si no si dominas el juego da igual que esté aquí la burra francis te lo pasa eso son excusas es porque la bruja francis maldito no cago en la más venga vamos a dar otro intento que se está poniendo esto soviético tío a ver si encuentro el mamí ya no sé dónde están quién estamos nosotros tres no yo no estoy en twitter no no lo tengo lo estoy viendo aquí por twitter estoy viendo voy controlando la gente y sólo hay tres menos mal porque el manqueo que llevo y hijo ese hoy no es hoy no era por la vez quita el castell se determina el primer hoy que no confío tranquilo tranquilo que si te viste ayer que casi me lo puló se queda en casquilla y no lo pasa no se queda pillado se queda pillado si es que no me está no me está acompañando él el cabrito de los juegos pero bueno vamos a ver a ver si ahora en este siguiente intento a ver si le damos caña por el mecha que lo vea bien venga y ahora vamos a ver el crédito el crédito le quitamos este volumen el crédito de la vida a ver si será lo que nos vamos a ver si no se queda atascado que no sé qué pasa ahora vamos mi bendición le dice el mamá racho tiene cabecita y tos a ver si podemos remontar hemos llegado al primer jefe pero eso es muy poco tío no me jodas otra vez tío joven ya que manqueo que llevo tío bueno vamos a empezar a remontar el marcador de boston que yo no por eso está pagando te pasa como el más que el ninja que conocen ahí porque os venía abajo desde aquí si lo vemos el más que sí que está el más que sí que está así sí que seguidores ahora estará con el raíz pero en mi casa 5 en las balas pero guapa guapa la vez vamos por todos sitios ya toca remontar estilo jordan y aquí me está jugando correoso pero si yo pensaba que iba a estar el corrioso tranquilo si lleva 12 juegos esta semana y ayer grabó un montón de audio pero no quiere quiere más está sediento no lo sé jugando el de las vueltas joven macho tiro y yo creo que ahora ya estoy cogiendo un poco el aire estaba frío necesitaba entrar en calor ya puede ser que es a la buena con un capón un buen capón en el pejuezo y el nombre de los japones donde estará el más que niña y el otro es el dani no se no tiene que ver cogiendo esto porque estaba jugando algo joder macho tío ufff la verdad es que van 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 a por ti a muerte a matarte qué tío claro como que por claro ya que llevar al carro profesional nada tío otra vez manchuzca tío cago en la leche tío que mierda tío la coca cola esa te rellena una poca mierda ahí y más es que voy a llegar ahí tío ahora esta zona es jodida y ahora voy sin acopla y sin nada de aquí voy a ver uff venga una copla y cinco por lo menos este es el acopla más malo que hay pero bueno no vale para nada no vale valdrá valdrá porque si te dan te quitan que el acople no te matan no bueno no lo que pasa es que con el acople te puedes abrir porque ahora para el jefe este que es un maldito este me acuerdo lo recreativo que chuscaba un montón de gente sí sí este es como el del terracresta pero este es más chulo este para ser el primero y salir aquí tan tan cerca o sea tan pronto de la máquina y en harde se pone muy violento bueno hostias aún ha soltado ya los hijos tío mira qué cabronaco tío bueno vamos a coger la compleja a ver si no me lo quitan tío aquí no te pares vamos no te pares pero es que es que mira no es que me lo van a quitar el tiempo que tiene que tirar ahí tío de habilidad maestra tío me va a hacer sudar el juego este es un buen reto es difícil sí 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 esto es un muy buen reto luego que lo que dices viene sin el chanda viene y luego pasa lo que pasa que te chucas ya me han dicho hoy que los directos me quieren ver con el pijama uff yo digo y me matan tío ahí ahora van a bajar los cabritos esto a toda velocidad seguro vieron que lo sabía tío no me han quitado no me han quitado bueno ve el modo que qué cuesta algo me está manqueando este hombre así que está manqueando eh no hay calidad sí 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 claro no me va a dar tiempo tío a coger la compleja pues sí puede ser que sí puede ser que no a lo mejor sí o a lo mejor no pues depende este no me gusta es más malo acople este joder debía tener que entrar con esta compleja me cago en el hijo hostia para dentro tío uff más vale malo que nada antes me han jodido por llevar esta nave es que esta nave es muy grande tío esto es un lento tío malo esto es una carrasca mala una carrasca carrasca carrasquilla no me cago en la puta tío uff como disparan tío como disparan tío la puta ya de encima me va a venir el otro mira es que lo sabía tío me había desacoplado tío es que mira que es cabrón tío me ha pillado ahí tío de sacoplacia pero no te ha matado que quiere que me mate tío o sea la cabrón encima dice 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 no te ha matado así como quien te decía encima pues coño por lo menos no te ha matado ya pero es que no me tiene que me quita la acople yo creo que no tendría que buscar algún otro jueguecito que sea de cueva tú soy uno degenerado del arcade algún brazo algo que tengas mejor coge por la mano pero que mano bueno si este juego te coge y te arranca la mano te tendría toda la noche aquí fustigando a este juego ahí a pico y pala a pico y pala pues anda que no cansa sabes o sea que esto esto es un mata que si mata botones la chaca botones papá y pero la música que tiene ti do ti pasa que no me gusta jugar en pantalla pequeña pero bueno bien tampoco vamos a quejarnos porque vamos a empezar a blandear venga robot robocico robocico venga vamos nuestro más finger particular joder voy a esquivar aquí voy a esquivar hostia me ha hecho abrirme tío otra vez tío me cago joder como disparan hostia puta tío me ha pillado justo tío me ha pillado justo tío cuando estaba echando para abajo tío es que es cabrón es que es cabrón es que es cabrón es que es muy cabrón el juego me cago en la puta como disparan tío esa boquita esa boquita de acero es que tío es que tío es que encima me han chuscado el sitio donde cuesta recuperar un montón pues es que tiene esto tiene zonas tío que si mueres uff con la nave pequeña madre mía vamos a robar aquí punto a ver si me dan vida alguna vida extra excusas no no es cierto es cierto excusas excusas no hay zonas muy chungas que te que cuesta mucho recuperar hay zonas más fáciles que si pierdes el acople o te quedas como me he quedado cagao uff ahí ahí se me ha aparecido la virgen el señor el espíritu la joaquina de sevilla madre mía uff es que mira tío es que como dispara macho tío si llega pronto el agujero negro porque si no la primera partida pues eso es la tercera y la segunda vamos vamos con dentro concéntrate que tienes que cubrir en el lado miguela esto es que se me escapa el tío hostia se va a escapar el mando tío no voy a ver no veas tío como se pone así le va a poner la vida pipipi venga vamos vamos a por este es súper difícil este es el monstruo más difícil que tiene la maquina este es el que te hace aquí para el mar este es muy 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 chungo este me va hostias ya está olvídate con la nave pequeña sin poder desacoplarme pues ya se me tiene que aparecer aquí la tomatitos hostias la tomatito es la que te da suerte me cago en la puta tío si es que wow tío necesito llegar con el acople tío me cago en el hijo de espinete mierda que nos tira nada esto no tira es que ese jefe es muy 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 chungo me está tirando de la cara de jugar lo que te habló en el lo que dice barracho es que no sé si era dicho pero está en un modo hard está jugando en el modo chungo lo que no lo ha enseñado en las opciones pero sí que está está jugando en el modo chungo hostias de por si no viene así mierda puta tío joder lo tenía ya tío qué cabrón si es que encima disparan como como si no hubiera un última vida tío con lo bien que iba tío es difícil este es difícil este jefe que es difícil aparte con esta nave bueno no está mal con esta nave te la puedes cargar el problema es que aguanta mucho tío es que aguanta mucho y para mucho bichillo de eso no pero sobre todo son las balas más que los bichos los bichos lo de menos es la frecuencia de las balas que te se meten entre las balas las naves y su puta madre la mierda tío caula puta de oro hay ablandeado hay que darle hay que dar un poco más mierda hay que darle un poquito una hostia ahí me llevo una hostia cochino como que no cochino tu primo si que es un cochino aquí salen unas coca colas que te rellenan una poca mierda más vamos a enseñar los de su tweet vamos a ponerlo hoy he puesto la placa de Blackpink que funcionara para que respire no si es que es bueno de vez en cuando enchufarla que le pasa electricidad bajar venga vamos a poner venga vamos maldito maldito alrededor me ha faltado conectar a la de Riga pero es que la de Riga tío no sé lo que le pasa que estoy jugando y se recetea solo pero se ve bien y todo bien de puta madre lo único que pasa que como mueva la máquina es que no sé si es el adaptado que lleva que no se den contacto a vosotros si que voy a meter yo a placa pero bueno ojete estáis ahí hostias ostias tío como manchuzca pero pero es que no se van es que no se van tío es que están ahí hasta no te pones vamos no te das cuenta que dan como dos que dan como trescientas vueltas los malditos nada nada tío me desacoplo y nada no hace ni puto caso tío joder díselo Mogher díselo no se lo quiero de sencillo volando me toca me toca remontar otra vez a mi me han dicho dice tú no te importa que te pongas chanda del arcade te pones el pijama del arcade y el batín el batinico tío hey me he tenido que quitar la parte de arriba para que viera la gente que... mira, mira, mira mira quien ha entrado el más que... hostias el más que ha visto calidad hago lío la calidad aquí ha doble la calidad hay niveles sí pues más vale esto puede ser la buena sí sí esta puede ser la buena chavales venga, venga venga señores suscribiros y dadle a like ahí está ¿Qué dices? ¿Qué se cuenta por aquí? Que este es un juego de Gai Sí, sí, claro Está el Harder Está, que disparan Mira, 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 es que me va a matar, tío Es que, uff El jugador de Harder Es que tú fíjate, tío El jugador de Bostor Que tú fíjate, tío, que están ahí, mira 18 estrellas más Y es que no se desacopla, tío, que cuesta Va más lento que la máquina, tío Eso sí que lo he notado ¿Qué dices? A ver ¿A qué estaba jugando, eh? Esa foto Ahí, dándolo, dándolo en extra, eh Dándolo todo, eh Otra vez, tío Los fugorines, estos son los fugorines Fue Vale, mira, ya estoy sin Como no coja el acople Y no me dejen cogerlo Estoy más mor Uff He tenido suerte, eh Ahí he tenido mucha suerte Ahí viene el jefe ya, eh Tienes que tirar casi prácticamente La EF esa, cada dos por tres En esta dificultad Sí, aquí tienes que Aquí en fácil En fácil no te puedes hacer con la máquina Pero aquí Este me va joder Me va joder Porque no recula esta nada Puta mierda Mira lo aún sigue, tío El normal ya se hubiera ido Hace media hora, tío El canalla, tío Y ahora se queda ahí Me ha hecho la vida imposible Uy, uff No me han quitado la nave Pues mira Me han dejado con una Con una EF Un par de canas esta noche Que te van a salir Salir un par de Un par de cuernos Que va a salir ¿Qué ha pasado, tío? Se ha ido 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 Pero ahí no te puede matar, tío Cuando se hable la nave Tiene Tiene la La Vencibilidad Tiene un castillo, eh Ahí, tío Me ha pegado la roba, tío Eso no se hace, tío Eso es lo que no se tiene que hacer Esa robada Porque cuando estoy abierto, tío No te puede matar, hostia No me jodas Qué maldito, tío Bueno, da igual No pasa nada Vamos a remontar Ahí Aquí hay calidad para remontar Si es que te obliga Vale, mira, tío Si es que te obliga, tío Aún está ese por ahí, mira Que me van a chugar, tío Joder Malditos roedores Estáis dando reproducciones Aunque le deis al dislike Estáis interactuando con mi canal O sea, que guay Gracias por darme los dislikes Gracias, gracias Venga, para adentro Vamos con dos cojones Vamos para adentro, hostia Ya está bien Ahora voy a enseñar el juego Quién manda Nada Uff Venga, vamos Me cago en el hijo de torniquete, tío Joder, macho Ahora tengo que hacer aquí la machada Con la nave pequeña, tío Joder, qué mierda A ver si por lo menos le pillo un poco el lado Venga, vamos Venga, ya hemos matado una Vamos a ver si le cogemos un poco el lado Este bueno Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ay Que esquiva más buena Vamos Vamos, cae Hostia, lo que dura, tío Con la mini mierda de nave esta Calidad Calidad máxima Ahí está No te creas que no te He tenido que sacar recursos, eh Ya estamos Ah, tío Si es que cuando bajan estas naves, tío Y bajan con la pequeña Estás hecho un Estás hecho Estás Pues eso Vendío Si te cambia el patrón de los robocicos estos Pues vale A ver si es que me estás robando demasiado Así Hostia puta Fíjate las balas que acompañan, tío Ya no es los enemigos que bajan Es todo lo que arrastran, eh Y ese Claro, es que se me obliga, tío Es que me obligan, tío A abrirme Los muy cerdos Te obligan ahí Otra vez, tío Me quedé a hacer una Ahí ya le pongo pronto la cople Titi Titori Ahí lo tengo Titori 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 Venga, vamos Vamos Aquí tengo que abrirme O hacer la esquivada Nada Mira, no me ha abierto No me ha abierto Y ya está Me ha liado Hostias Si es que me tenía que haber abierto Tenía puto rabón No me ha abierto Y nada Y ahora aquí Igual que antes Igual que antes En el mismo sitio Espal, espal Ay, pilloncito Ay Esta no se cana nueva No creo Venga, vamos a darle otra vez Que no se diga Que no se diga Vamos a ver Yo no se Porque se le cambia Tío Tengo que estar Cambiándole Eso lo tengo Con el activo Bueno, vamos a poner Y vamos a ver Si esta ya Es la definitiva Por lo menos Me gustaría llegar A lo mejor Al tercer agujero Tengo que llegar Hasta el segundo ¿No? Allí he llegado Casi No Llegaste Al último Pero que Hoy he llegado Al segundo Hombre, tiramos Va Mira que le ha venido Señor In the line Buenas noches No lo veo yo En el Bueno, no se A lo mejor Es que tú Lo ves más Por el Claro Yo Hay que ir Controlando aquí Porque tú Se ve que Tienes más refrescado Buenas noches Juan Pablo A ver cuando nos juntamos Hay que callarle la boca A esta gente No me va Yo me dio la intento No te quedas No tienes ninguna ¿No? Hostia Si está el comercial El abogado Habrá que ponerle No te pade Vamos Habrá que ponerle Con la que ponerle Un mote Hostia Ya estamos Este gasta menos Me cago en la puta Lo coge Lo coge Tira dos misiles Chiquillo Ahora que estáis Ahora que está Le estoy poniendo los audios Es que mira Que soy bribones Ahí está testando El hombre El hombre testador Haciendo buen trabajo Seguro que dejará Al tío Al programador Tiene que llevarlo Esto no va Esto tampoco Aquí tiene no sé qué Aquí La llevará loco Joder Cago en la mar Venga va A ver si damos calidad Tío Me gustaría Acostarme con un buen sabor De boca Es convertir Un dulce de chocolate Ya está Ya está Los tíos blandengues Que se cagan En el patio Hombre correoso Yo creo Yo creo que Un gran inicio Se mereció Un buen directo Por lo menos De dificultad O por lo menos O por lo menos Pasarte el juego Joder Que dice Pasarte el juego Aquí si no lo pasamos Lo pasamos Como Napoleón ¿Me entiendes o no? Y si no morimos Como Aníbal Con los camellos Vas a acabar Como cagancho en Almagro Hinchado a palos Y sin torear Pues por eso Que no lo pasan 18 estrellas Nada Y será por estrellas Tío Si para esto Tío Niña comando La hostia Cuántas estrellas Tío No te pares No te pares Me la quería liar Y si no digo A abrir Me mató Estoy ya Estoy ya Si no está libre Que se pase Y Moge también Moge ya mismo Lo va a poner nómina Ya Moge 78 Si lo ves por ahí Moge 78 Ponte ahí en la nómina Ahí me tienen que haber Un toque Tío Ahora no me dan Ningún toque Se dan Hostia Que asco Tío Hostia Llega la nave Y me van a Ahora no me No me puedo desacoplar Ahí me tengo que desacoplar Ya porque tengo la nave Ahí ya No tienes Para desacoplarte No tengo Desacople Pues sabes lo que va a pasar Si no te con desacople Pues eso lo que ha pasado Que no tengo desacople Esa partida que te marcaste Ahí del Robocop Ahí Cosita guapa Que nos frían Nada Este no tira Es más agarrado Que la tutos Tengo ahí Si no salen Mira es que lo sabía Que iban a volver aún Mira ahí no te venía mal Esta nave Que dispare por detrás Si Si pero mira El juego Está salvado Pero El juego este intrépido Intrépido Aquí antes me han chuscado Ahora ya no me chusca Me abro Porque si no Sabes que pasa Que es normal Todo esto Tú lo puedes hacer Sin abrirte Esquivando Pero no Aquí es difícil Tienes que tirar O abres el acople O es que te van a quitar Te van a quitar La vida entera Míralo Míralo Es que son tíos Unos degenerados Tío Degenerados de arcade Ahí hay que salir Hay que salir cortando De ahí Menuda emboscadica Que te hacen Madre mía Madre mía Me estoy ganando Me estoy ganando Me estoy ganando El pernil ¿Qué pernil? Me estoy ganando El pernil de la noche El jamoncico Y una coca cola A la salud Del doctor Correoso Tito Tí Hostia Bueno Bueno Señores Cuece Cuece Yo el Dani Cuece Cómo pica Cómo pica Cómo pica Tío Nos metemos Para adentro Venga Para adentro Vamos Para adentro Lo suyo Si de todas formas De perdió Arrío Aquí el problema Va a ser este Este va a ser el problema El poder desacoplarse Sin que me mate Hostia Qué obra maestra He hecho ahí Y luego dicen que no Yo Yo Quiero ser como tú Pero es un cabrón Pero es un cabrito Un otro degenerado Tú céntrate Tú céntrate Maestro Céntrate Ahora va a ser Si va a ser por mi culpa Ya está Ya lo tengo Este Está más muerto Está más muerto Que vivo O yo estoy más muerto Que vivo Pues nada No cae Qué duro que es Qué duro Que son los jefes Tío Es difícil Hostia Tengo dos acoples Solo le falta decir Que le han robado Ya lo he dicho Todos los tópicos Ya lo he dicho Me han robado Yo no he dicho Eso en toda la noche Pero solo te falta decir Eso ya Eso lo dicen Los cobardes Hay gente que tiene la boca Siempre la boca Me ha robado Me ha robado Aquí Hostias Uff Ahí si está la cople Por ahí cerca Tío Porque si no Estoy muerto Como me bajen Las oleadas de cabrones Que bajan siempre Ya lo voy Ya están ahí Si antes los nombro Uff Venga tío La cople La cople Necesito la cople Malditos Malditos roedores Titi Pero donde está tío Se ha perdido Solo veas macho No veas tío Míralo Míralo Necesito la cople Como el comer Que aproveches Uff Aquí te hago Ese es el señor Más que ninja Que después Un pure smoke Vendrá Vendrá Dira más que ninja Dira más que ninja Que vendrá en directo Que no se preocupe Vendrá algún año No Cuando Dire que cuando Ya me recupere Que estoy en recuperación Aún De las secuelas Que me dejó El lecunismo No A ver si nos vamos a cargar Y ya Perdemos un grande Del alcalde Uno de los polvones Como ha silbado vida Ahí tengo robozico Nada Es que el vestido Le doy Y no va tío No va No Que cabrón ¿Has visto como le da a mover? Me cago Otra vez tío Cago en la puta De oro tío Joder Ya me ha dejado La zona jodida Está blondeando No Pero es que mira Donde me ha dejado tío El cabrón del juego tío Maldito juego Cabrón del juego Cabrón del juego Lo que pasa es que me está Me está haciendo que saque Todo el foie El verdadero foie De los maestros Venga vamos a ponerle acople Ya Hostia Si es que justo ahí Donde tengo el puto acople Estás da cuenta tío Sabes que pasa Es donde está Toda la vasca Esto ya me acuerdo Que es normal También pasaba Si te chuscaban ahí Tienes que esquivar primero Para poder coger Cuando sacas el carácter Del estómago Y dices Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es que ya no puedo No puedo Ya no puedo No puedo No, no No lo voy a hacer No lo voy a hacer No porque está No lo voy a hacer Porque me va a salir La bola Y saco el carácter Y saco la fuerza Ahí lo he hecho mejor Ahí se ha notado La experiencia Digo Y me tengo que dar Aguantando Venga Por el agujero negro Por el segundo Que no se diga Con dos cojones Está ahí delante A ver si no me picotean Estos Las bolas Los chetos Es que le das Tío Y no se abre Si es que es un cabrón Hostia puta Tío Como escupen Tío Malditos roedores Y es que ahora me pillan Siempre Malditos roedores Tío Tómate cuenta Tío Y es que disparan Tío Bueno He cogido robozico Vamos A ver si con el robozico Tío Le puedo hacer daño A este Es que este es muy cabrito Si paso de este Me puedo hacer Con el Venga Vamos a darle caña Pero es que este es muy duro Nada Me van a hacer la violada Parece que lo estoy viendo Joder Joder Tengo que aguantar un poco Antes de abrirme Ahora Vamos Venga Hostias Que lo tenemos ya Y ven Venga Hasta que esté follando Ah Ah Correoso Joder 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 No te van a sacar el audio Capullo Ya está Ya está Ya está Correoso El fuá El fuá Ha caído Tío Ha caído Correoso Ha caído Madre mía No se Lo tenemos ahí ya Por lo menos que no se diga Ahí está la calidad Lo que pasa Que necesito pronto Una copia Si no Le van a chuscar Ahí lo tengo A por él Vamos Vamos Llega Con vosotros Uy Ya que no paran de salir enemigos Tío Madre mía Madre mía Ni chanquete Tío Ni chanquete Tuvo que pelear Tanto Tío Pasaba el barco Tío Tito Tío Miedo Miedo Tío Lo que va a salir Por ahí ¿Sabes? Cago en la puta Y el acople Es verdad Pero es que te coge Lo hice No te pare Vamos No te pare Va a salir Aquí Va a salir Hasta chanquete Esta noche Bueno chavales Con vosotros Will Con vosotros Will Se más cae Se más cae Aquí Tatatito Tito Tito Tiro 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 Que cabrones Si es que tío Son unos hijos De la gran Satánica Vamos Canta manzanilla Tío El chado ¿Qué he leído Por ahí? Vaya calidad De Buena De la calidad Buena Calidad 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 Vamos a ver La calidad no estará hasta que no se haya cumplido el objetivo No te lo miráis si te lo crees Si Me lo voy a creer Los cojones Si yo soy un machaca Pero de lo bueno Nada Mira tío Ya está Ay Que bastardo tío Me ha dejado tío Venga Un acople Lo necesito tío Como el comer ¿Dónde está? ¿Dónde está mi acoplecico? Mi navecica Nada Aquí Aquí no salgo vivo Joder ¿Para qué entro tío? Pero para qué entro Pero para qué entro Sin acople Y sin nada Hostia Estoy loco tío Estoy loco Yo no sé por qué he entrado De verdad Uy 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 Pero si es que es imposible ¿Para qué entro sin acople tío? So de macho Es que es tonto No lo siguiente tío ¿Cuántas abestates llevas ya? Eso es lo que tú quisieras Que llevas las abestates eso es lo que quisiera y malditos no me ha ido tío si vengo en la partida y me voy a cagar en el último jefe claro siéntate y disfruta marco vamos a concentrarnos necesito necesito tío el fue hay más es que se tiene un pinzón en el medio que más cabrón ya tengo uno ya tengo uno venga vamos vamos porque se le no me va a pillar abriéndome vamos vamos ahí está ahí está madre mía madre mía madre mía ese es el bueno el nuevo audio bueno suscribiros y darle a like ese es el bueno hostia como disparan toda cuenta tío en el tercer agujero disparan los cabrones suscribiros y darle a like y aquí juan se nos aboga ese juan tío que está fumando deja que diré que no fume más yo he dicho que deje de fumar y que compre más helado yo creo que se estaba ahí dejando esperar a ver pero digo yo tío que estaba por ahí fumando no me digas tío se ha equivocado canal no me parece que lo tiene chungo con jordani a ver la pistola de la nave sí sí deja deja pero es que prefiero dejar la pistola detrás porque porque señores y señoras ahí estamos conseguido tío porque esta es la zona del principio sabes la vuelta en directo con la última vida tío llegando por los putos pelos en jardín de juego guau mira guau ahí está no se diga no se diga ahí 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 hostia puta tío y sin entrenar colega y sin entrenar luego pasa lo que te pasa al quinto intento tío no te pasa que te pasa que se te pone la mano que tienes que rehabilitación la leche tío que partido antiinflamatoria en las manitas que remontada eh Miguel Ángel ahí está 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 ahí justo ahí justo ahí o algo así o dos o dos justo ahí justo ahí donde escucha justo no sirve para nada justo ahí donde manchuskat donde empieza la la segunda vuelta tío he llegado por los putos pelos como diría como diría un calvo tío por el puto pelo wow pero reconoce Miguel Ángel que no confiaba en el maestro está toda la noche y no me quedo que no que no que no que no es la noche que no yo he dicho yo que pero que con eso que te he dicho te hace el trono no porque tú sabes que mi debut en Twitch tiene que ser por todo lo grande y sin entrenar sí sí y me dice preparate algo que domines más y esto tiene que caer hostia lo que pasa es que en Hard en Hard es que se pone super puto tío uff hay un jefe que está pensando en el correo si no no lo mató tío el segundo uff no lo traía sudado el chándalo he dejado el chándalo pero pelo chorreando como dice el Marcos Martín dice el Jordán iba medio ralentí de motor diésel le cuesta arrancar los primeros kilómetros le cuesta me ha costado me ha costado cinco intentos uff y encima he llegado por los pelos que decía hostia que no llego que no llego al principio otra vez hostia macho tío me cago en la mano con vosotros Will que pasó bueno pues nada vamos a seguirnos de aquí vamos a despedirnos de de todos que hayan de todos que hayan estado por aquí por el chat que hemos sido todos que había estado dejadme dejar de poner audios que nos podamos despedir un directo de 50 minutos esto tiene que jugar algo más me voy a dejar despedirme o no es tan vago que hacen los directos justos 50 minutos donde se va por la puerta grande que estoy roto vamos a despedirnos aquí de más que ninjas de indelain y de más rachos de la navecita y de vosotros de aquí ha estado conmigo aquí en el directo que quede constancia en el primer directo de tuit correoso el maestro correoso que ha sido el que me da la motivación para cargarme al segundo jefe luego ha estado también el mogue el mogue gustor pasado por su canal suscribiros por el de correo también ha estado miguel ángel el rey del twitch y ante última hora para darme la suerte final aquí el marco martín que lo único que parecía que estaba tosiendo que se tiene que dejar el tabaco y nada chavales nos vemos en un próximo directo pasaros por twitch y ya sabéis habrá calidad de la buena venga hasta siempre hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 chau